más extenso. También es parte de un curso que vamos a estar dando más delante y obviamente el curso pues tiene más ejercicios y va más detalle en los contenidos. Esto es solo una embarrada de lo que vamos a ver y vamos a dejar fuera algunas cosas, sobre todo por cuestiones de tiempo. Otra cosa que, si tienen alguna pregunta, Ivette, ¿cuál es el mecanismo de las preguntas? ¿Las ponen aquí en el chat? ¿Interrumpo o las dejo al final? Me gustaría que se quedaran al final, pero eres libre tú de escoger la dinámica si necesitas que te apoye leyendo las preguntas durante el Inter. Adelante. Ok, entonces yo creo que sí, dejamos las preguntas al final, las anotan para que no se las olvide. Y bueno, comenzamos. Esto es ciencia de datos para CEOs. Los CEOs enfrentan una gran presión ahorita para incorporar machine learning, inteligencia artificial, ciencia de datos, como quieran llamar, en sus organizaciones. Y frecuentemente se hace a lo tonto. Se hace sin ninguna práctica y sin ver realmente si lo necesitamos. Las startups están, sobre todo, en particular presión porque de eso depende a lo que su evaluación. Es decir, si una startup, por ejemplo, de comida, de cajas de comida, no menciona inteligencia artificial en su pitch de ventas, entonces el venture capitalist no le va a dar dinero. Entonces hay incentivos perversos para, hay incentivos desalineados y perversos en todos lados, sobre todo en el ecosistema startup, pero para hacerlo mal. Entonces vamos a ver aquí unas, ya que existe esa presión en empresas chicas, grandes, medianas, en la boutique de novias de mi mamá y en las startups, pues vamos a ver cómo lo podemos hacer bien. Entonces, me presento, para los que no me conozcan, soy ingeniero de software en ITESM, por el Tec de Monterrey. Tengo una maestría en computación financiera en la Universidad de Nottingham. Bueno, básicamente los highlights es que soy fundador de la comunidad de ciencias de datos más grande de México. Tenemos comunidades hermanas en Guadalajara y en Monterrey, con los que trabajamos juntos. Y también soy vicepresidente en la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos. Desde la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos estamos recopilando estas historias, creando este material y haciendo la difusión y el awareness. Y, pues, estoy desde 2015 evangelizando por una ciencia de datos bien hecha, que le sirva al país como plan nacional. Han sido cinco años de mucha, mucha, mucha friega, mucho trabajo, pero, pues, ahorita vemos, hasta ahorita vemos los resultados uno que otro. Actualmente soy CIO en Luxelar, una empresa de agricultura de precisión. Anualizamos imágenes capitales para emitir recomendaciones sobre las actividades del campo y para hacer un uso más eficiente de los recursos. Agua, petínsemos, etcétera. Lo más importante de mí, sobre mí, para que me conozcan, es que soy súper fan de Destiny. Esto lo digo en cada charla que doy. Me súper, me súper encanta Destiny. Y, bueno, para los que les interese echar el RAID o el Crucible, me dicen para compartirles mi ID de Steam. Les comparto una historia para entrar en materia. Durante mi posición como subdirector de Analytics y Ciencia de Datos en GBM, en Grupo Bursátil Mexicano, un instituto de financiación en México, teníamos, identificamos un proyecto muy interesante para recomendar portafolios de inversión a clientes no basados en su perfil de riesgo, sino con base a sus demográficos y sus psicográficos. Más o menos lo que quiso hacer en su momento Cambridge Analytica con nuestras preferencias electorales. Entonces, pues tuvimos que segmentar demográficos y ver cuál es el objetivo de ahorro más común entre ellos. Nos encontramos con una historia muy interesante donde el objetivo de ahorro de matrimonio recaudaba más dinero que los demás. Esto fue algo muy interesante porque el objetivo de ahorro de matrimonio de repente en la plataforma, en un release, mientras nosotros hacíamos nuestros análisis, en un release de la plataforma desapareció. Estuvimos indagando por qué había desaparecido y unos directivos de operaciones nos dijeron que la gente, los milenials, ya no se casaban, ya no estaban utilizando, ya nos estaban juntando en matrimonio, sea civil o sea religioso, y por eso lo habían quitado, para no encasillarnos. Nosotros mostramos de evidencia de, bueno, pues es que no debieron quitarlo, o sea, matrimonio no necesariamente significa una unión civil en términos del ahorro que estas personas están haciendo, sino a lo mejor puede ser para un guardadito para irse a vivir juntos, ¿no? O para un objetivo en común, para un viaje juntos, para un carro juntos, para un boleto al mundial juntos, y esa era su caja de ahorro para un plan juntos de estas personas que querían, que si bien no estaban escogiendo, probablemente no estaban escogiendo una unión civil o religiosa, pues sí estaban teniendo plan en conjunto y un ahorro en conjunto por lo tanto, ¿no? Entonces, dimos esa argumentación y los directivos, rascando nada más, los directivos decidieron no reincorporar este objetivo de ahorro, porque un año, o poco menos de un año anterior a nuestra entrada, ellos habían pagado una consultoría de marketing muy, 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 muy cara, en dólares, de un despacho de comunicación de Estados Unidos, que ellos, y de ellos vino la recomendación de no utilizar este objetivo para no alienar a las nuevas generaciones. Entonces, aquí, de esta historia, al final el objetivo no lo pudimos volver a incorporar a la plataforma con toda la evidencia dura que nosotros teníamos, y bueno, finalmente, pues, este excedente de ahorro, este ahorro incrementado por este objetivo, pues no se pudo volver a recuperar. Entonces, esta historia nos revela muchísimas lecciones y sobre todo las deficiencias que tiene una organización para poder tomar decisiones con base en datos y con base en evidencia dura. Entonces, recuerden, cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, anótenla y la dejamos para el final. Entonces, con esta historia comenzamos. De cara a la ciencia de datos y bajo estas presiones y esta mala manera de hacer las cosas y estas confusiones que todavía existen, ¿cuáles son los retos de los directivos? Ok. El primero es valor y hablamos de valor de largo plazo, valor de corto plazo. El valor de corto plazo es dinero. El valor de largo plazo, pues, puede ser una evaluación o puede ser este, el valor del título, el valor de la acción o puede ser el valor en libros. Entonces, la expectativa es esta. Voy a utilizar muchos memes en este pequeño webinar. Y, bueno, la expectativa de los tomadores de decisiones es esta. Entonces, si hacemos la analogía del CEO como el capitán del barco, entonces, el científico de datos debería ser su contramaestre. Debería ser quien tiene el consejero principal y con quien se checan todas las decisiones. El problema es que esto no es tan fácil. frecuentemente los tomadores de decisiones, los directivos, invitan a un científico de datos cuando ya tienen un buen de conocimiento generado al interior. No en un área nueva de ciencia de datos, sino en un área, por ejemplo, de operaciones, un área de análisis, inclusive un área tan relativamente aburrida, se puede decir como contaduría, puede amasar un buen de conocimiento que luego el directivo no ve porque quiere tener a un científico de datos y quiere que las respuestas vengan de un científico de datos. Y en ese sentido, pues el científico de datos pues tiene que rehacer mucho del trabajo y regenerar mucho del conocimiento que ya está generado en estas áreas, en operaciones, en marketing o inclusive en finanzas. Entonces, para identificarlo más fácil y de manera más cuantitativa, vamos a tener esta gráfica de time to value y value. De nuevo, el value puede ser económico de corto plazo o en valor en libros de largo plazo. Entonces, si tenemos esto, tenemos una curva así dependiendo de las iniciativas de datos que tengamos. Por ejemplo, la primera iniciativa de datos que debe tener cualquier empresa es un data warehousing. Puede ser un data lake, puede ser una base de datos, es básicamente una base de datos analítica. O sea, tengo varios sistemas, tengo mi sistema de inventario, tengo mi sistema de ventas, tengo mi sistema de compras, tengo mi sistema de facturación y mi sistema de contabilidad. Todos esos sistemas son transaccionales y hay que concentrarlos todos en un solo repositorio de datos para facilitar el análisis. Esto es el data warehousing y podemos utilizar bases columnares, Amazon S3, Google Cloud Storage. Vamos a utilizar cualquier medio que nos permita almacenar y consultar y sobre todo juntar estos datos. Yo lo estoy llamando data warehousing, se lo puede llamar de cualquier manera, pero la labor es la misma. Concentrar datos de todos los sistemas transaccionales en un solo lugar. Perdón. La segunda iniciativa en el camino a la madurez de datos es la reportería y tableros. Entonces, ya que tengo todos los datos en un solo lugar, pues entonces se me debe facilitar crear tableros y crear reportes, sean operativos, sean normativos o sean nada más para, o sean estratégicos. Posterior a eso, el siguiente producto de datos en camino a la madurez de datos son las alertas. Entonces, las alertas son después de reportar tanto sobre cierta actividad de negocio, pues ya sabemos los parámetros sensatos de esa actividad de negocio y entonces podemos convivir unas alertas para que cuando ese parámetro de negocio se salga de sus umbrales, pues entonces avise y podemos tomar acciones correctivas. luego vienen ya las cuestiones más, un poco más predictivas que son, o inclusive de buscar correlaciones. Son los modelos de líneas generalizados, estos son regresiones de reach, lazo, etcétera, etcétera. Después de eso tenemos machine learning tradicional, que ya estamos hablando de boosting, bagging, machine learning y por lo tanto cuestiones predictivas de mayor cantidad de variables y finalmente tenemos el reinforcement learning o el deep learning. Entonces, si se fijan lo que estamos viendo aquí es un fenómeno como este. Para el data warehousing, para el data warehousing en recortar y tableros, la inversión en tiempo que tenemos que hacer y por lo tanto recursos es pequeña versus el valor que generamos y así nos vamos por cada etapa de la transformación hacia una cultura de datos hasta que llegamos a algo muy curioso. Llegamos a una inversión en tiempo bastante grande versus un retorno en valor bastante pequeño y de machine learning por ejemplo si ya tenemos si por ejemplo ya tenemos un recomendador de productos utilizando random forest pasarlo de random forest a deep learning nos va a costar bastante sobre todo si ya tenemos mecanismos de interpretabilidad puestos pero el valor que vamos a ganar de ahí ya será poco y para eso también les comparto otra historia hay una startup muy famosa de hecho no sé si gente de ahí nos acompaña una startup de Guadalajara muy famosa que se llama Cuesky Cuesky presta a individuos en base a un entre otras cosas a un scoring social Cuesky tiene bastantes tiene disculpen Cuesky tiene tiene un trabajo bastante interesante porque tiene sus modelos intermedios durante su vida les dieron bastante lift les dieron bastante valor y les dieron bastante poder predictivo y llegan a un momento donde la siguiente mejora es más costoso implementar la siguiente mejora de sus modelos al retorno que se puede tener entonces eso en economía se llama Game of Diminishing Returns entonces es un juego donde por cada unidad de esfuerzo que gastas en mejorar cierto proceso la ganancia real que obtienes cada vez es menor entonces eso no significa que no debamos perseguir por ejemplo el 100% de accuracy no lo vamos a lograr de hecho no debemos lograrlo si lo logramos debería ser un poco rojo pero lo que sí ganamos en esto en este tipo de jornadas es esto escala entonces ¿qué significa eso? significa que con dar el paso por ejemplo de modelos de niveles canalizados a Machine Learning tradicional aunque nos cueste mucho y el valor aparente sea poco la escala que nos permite lograr va a ser bastante entonces por eso esto no sirve debe servir como justificación para para no entrar en esta dinámica de cada vez buscar mejorar nuestro modelo aun cuando ya no tengamos por ejemplo 80% de accuracy 87% de accuracy que es muy muy bueno si lo logramos con un modelo lineal no significa que no debamos perseguir ese 88 o ese 89 con un método de Machine Learning tradicional ¿por qué? porque nos va a permitir mayor escala y mayor rapidez obviamente esto va a tener un trade-off en cuestiones de interpretabilidad si el negocio que estamos atendiendo nos importa esas cuestiones entonces esta es la primera realidad en cuanto al valor sacamos más valor inmediato de las labores de ingeniería de datos y de Business Intelligence que las de Machine Learning pero las de Machine Learning nos permiten escalar entonces ese es el trade-off del valor y esa es la primera realidad que tienen que enfrentar los tomadores de decisiones Scoping Scoping es la delimitación de los proyectos para no irnos con un proyecto gigantesco como resolver el hambre del mundo vamos pasito a pasito la expectativa es bueno y esto lo escucho todo el tiempo tengo muchos datos y no sé qué hacer con ellos perdón tengo muchos datos no sé qué hacer con ellos vamos a presentar los resultados y de manera muy somera una metodología que nosotros utilizamos para hacer los Scoping entonces dividimos Business Intelligence y Ciencia de Datos dependiendo de las preguntas que responden y los tiempos por ejemplo tenemos el hoy y hacia ayer tenemos Business Intelligence Business Analytics conteos agregados y sumarizados tableros reportes y análisis forense esto es del tiempo pasado esto es de estamos hoy en el tiempo T es T-1 y anteriores y por lo tanto los datos que necesitamos para esta labor son cubos preprocesados es decir agarramos de las bases de datos transaccionales compras, ventas inventario etcétera etcétera hacemos un cubo preprocesado y luego con eso pues pintamos reportes pintamos tableros mandamos correos inclusive podemos tener alertas la alerta la alerta viene no de algo que la alerta es de algo que ya te pasó y del hoy en delante tenemos predicciones segmentación y cohort análisis escenarios what if pruebas de hipótesis optimización y investigación de operaciones y simulaciones es decir el tiempo futuro con observaciones individuales esto es muy importante porque muchas empresas les van a decir o muchos directivos van a decir pues sí sí tenemos datos pero lo que tienen son sumarizados son agregados y cuando agregamos destruimos información porque ya no tenemos las observaciones individuales ahorita si se van a Twitter con un colega muy muy inteligente que se llama Rafael Prieto Curiel él fue director de análisis en el C5 durante el tiempo de Mancera y ahorita hay una discusión en su timeline muy muy interesante sobre cómo se reportan los accidentes de tránsito y las fatalidades entonces es muy interesante ver esa discusión porque Rafael está abogando siempre por tener datos individuales cuando vamos a los portales de información de la Ciudad de México pues vemos que muchos datos están sumarizados están agregados por colonia por delegación y esto no nos sirve si queremos incidir sobre los accidentes individuales tenemos que tener datos sobre los accidentes individuales entonces agregar datos pues la verdad es que destruye información y no sirve para la predicción no sirve para la segmentación y para correr escenarios alternos sirve para la reportería sirve para el business analytics y sirve para los tableros sirve para lo forense para lo de ayer pero para predecir y para mover la realidad para provocar la realidad futura o el estado futuro de la realidad más deseado no sirve otra realidad que tienen que que nosotros le transmitimos nosotros utilizamos un algunas prácticas de design thinking para hacer un ejercicio muy interesante trazamos impacto y trazamos actividad y entonces lo que debemos observar en esto lo que vamos a hacer aquí es con el conocimiento que tenemos del slide anterior empezar a preguntar o a buscar que los los tomadores de decisiones empiecen a colocar los proyectos del futuro o sea los proyectos de información del futuro es decir proyectos de ciencia de datos sobre este plan dependiendo de si tienen mucho impacto o poco impacto y mucha actividad y baja actividad una organización que está en el camino de la madurez y que tiene sus directivos bien alineados y donde no hay politiquerías ni redsillas internas va a terminar con esto entonces por ejemplo las microfinancieras las microfinancieras que tienen una gran práctica de administración de riesgo una gran práctica cuantitativa de administración de riesgo pero que todavía no llegan a la ciencia de datos pueden llegar a esto la tiendita de la esquina no va a llegar a esto la tiendita de la esquina va a tener por ejemplo proyectos en el cuadrante en el 1, 2, 3 1, 2, 3 en el tercer cuadrante o sea bajo impacto y baja factibilidad si descubrimos proyectos en nuestros ejercicios de bajo impacto y baja factibilidad entonces quizá la organización no esté lista para comenzar su camino a la madurez de datos quizá deba de cubrir cuestiones operativas primero pero en una empresa que está lista para poder emprender su camino a la madurez de datos y que quiere llegar relativamente rápido a machine learning los proyectos que vemos tienen esta forma y forman esta sonrisa de proyectos entonces de esto podemos también deducir varias cosas la primera la primera es que estos proyectos del primer cuadrante son cercanos al core business eso significa que si los hacemos vamos a lograr mucho impacto y son muy factibles y la pregunta natural es bueno ¿por qué no los estamos haciendo? y ahorita vamos a responderla otros proyectos son estos son los estratégicos son de mucho impacto pero son de poca factibilidad porque a lo mejor la realidad operativa del negocio todavía no nos llega todavía no llegamos a ese punto por ejemplo en la facturación o en las compras en ese proceso que queremos optimizar o queremos mejorar con aprendizaje automático con ciencia de datos entonces a lo mejor todavía le faltan sistemas por ejemplo si tenemos un sistema de inventario pero ese sistema de inventario no registra órdenes internacionales y para un proyecto de ciencia de datos interesante que está en los estratégicos necesitamos cubrir las órdenes internacionales que nos llegan pues entonces necesitamos primero modificar el sistema operativo el sistema de operaciones el sistema transaccional y luego recabar suficientes datos y posteriormente abordar el proyecto de machine learning y entonces ese proyecto sería estratégico es de largo plazo pero es de mucho impacto pasamos vamos a no se me olvida que tenemos una pregunta pendiente este vamos al funding para poder contestarla funding de capital económico y político entonces hablamos de estos proyectos que son cerca del core business el core business es la actividad fundamental del negocio y entonces si tenemos estos proyectos ahí ¿por qué no los estamos haciendo? bueno muy simple estos proyectos si los hacemos los podemos hacer pero si algo sale mal alguien va a salir corrido y esto ya lo observamos ya lo hemos observado perdón infección en la garganta estas situaciones donde un proyecto muy ambicioso de analítica casi casi obvio se comienza pero no se le da la importancia necesaria no se le arropa lo suficiente o no se le pondea suficiente y entonces el proyecto resulta ser se queda corto o no sale y como no sale y como se invirtieron grandes cantidades de lana pero no se invirtió capital político en ese proyecto entonces efectivamente alguien sale corrido lo hemos visto un par de veces en algunas entrevistas y consultorías que hemos dado esto sucede entonces ¿cuál es el si no queremos tener estar en esta situación de riesgo si no tenemos el capital político es decir si los directivos no han arropado las iniciativas de ciencia de datos dentro de la empresa si no se la tienen comprada entonces no debemos de estar atendiendo lo que está cerca del core business porque le podemos dar en la madre perdón lo podemos golpear lo podemos afectar negativamente no sé si se puede decir más palabras una disculpa lo que debemos hacer entonces es hacerle jugarle a la segura nuestro playbook de play it safe ¿qué significa esto? significa tomar proyectos de un impacto de un impacto moderado y una factibilidad moderada ¿qué nos va a permitir esto? el impacto moderado nos va a permitir algo de espacio para poder equivocarnos es decir si fallamos el impacto de negocio es reducido o muy contenible el riesgo es muy muy manejable y el retorno el retorno de todas maneras puede ser bajo y el costo de hacerlo el costo de hacer este proyecto puede ser alto ¿por qué? porque tiene mediana factibilidad pero eso ¿qué nos permite? nos permite nos da el tiempo de construir infraestructura para los demás proyectos ¿qué significa esto? significa que si tomamos uno de los proyectos de mediana factibilidad de mediano impacto podemos aprovechar un poco de ese tiempo para iniciativas de ingeniería y de infraestructura de datos si la empresa no lo tiene es decir esto seleccionar estos proyectos nos va a permitir construir el warehouse y del warehouse una vez teniendo el warehouse o el data lake eso nos va a permitir resolver otro tipo de cuestiones como por ejemplo la reportería y entonces matamos los pájaros en tiro seguimos con nuestro proyecto seguimos en un camino de innovación controlada pero entregamos valor inmediatamente como lo vimos en la primera gráfica porque con poco tiempo podemos ofrecer una gran cantidad de valor si tenemos por ejemplo el warehouse si no lo tuviera la organización esta es la oportunidad de hacer ¿cómo conseguimos entonces capital político? el capital político se concentra el mayor concentrado de capital político en la organización pues es el directivo el CEO el CEO perdón ay disculpen entonces el directivo el CEO es el que concentra la mayor cantidad de capital político pues porque es el director de la empresa ¿no? entonces sin embargo no es lo que encontramos en muchas organizaciones en muchas organizaciones encontramos que el área de ciencia de datos está adscrita al CTO el CTO frecuentemente no tiene las atribuciones para amasar capital político el CTO a veces tiene una si ha hecho bien su tarea tiene algunas de sus posibilidades de innovación pero la innovación se limita a crear mobile apps si le ha ido mal al CTO el CTO no tiene atribuciones de capital político no amasa capital político y su rol es meramente operativo meramente de mantener las luces prendidas su rol a veces lamentablemente no es estratégico sin embargo nos encontramos frecuentemente con que estos son los los tipos de organizaciones donde nace la ciencia de datos en el CTO que tiene su área de infraestructura y desarrollo y además tiene ciencia de datos esto lo vemos incorrecto lo vemos incorrecto porque la ciencia de datos para poder cambiar la organización hay que vencer la resistencia al cambio y para vencer la resistencia al cambio hay que tener capital político y ese capital político viene exclusivamente del CEO eso es lo que debíamos tener entonces vemos poco a poco una transición hacia este tipo de organizaciones donde la ciencia de datos le reporta directamente al CEO y se vuelve efectivamente un consejero el consejero del rey el contramaestre del capitán del barco los grupos de ciencia de datos que viven dentro de tecnología hemos visto que batallan muchísimo para poder llevar sus ideas y sus desarrollos a producción o sea si hay material y si hay insumos y si hay capital económico y capital tecnológico para hacer cosas padres para hacer cosas interesantes pero llevarlas a producción para eso se requiere capital político y el CTO frecuentemente no lo tiene entonces si los invitan o si ustedes quieren abrir un área de ciencia de datos háganse amigos del CEO para que de ahí los los arropen y a través de él puedan vencer resistencia al cambio cuando sus modelos necesitan automatizar algún proceso que está plagado de ineficiencias vamos con el último tema creo que nos va a quedar bastante tiempo de preguntas y respuestas eso está bien vamos al último tema que es uno de los más escabrosos vamos al último reto de los CEOs tienen más en el workshop vamos a ver más y en el curso que vamos a ofrecer vamos a ver más aquí nada más vamos a ver tres son en total ocho los retos que tienen los CEOs de cara la ciencia de datos nada más tenemos tres vamos a ver el hiring y el hiring es lo más difícil ¿por qué es lo más difícil? bueno hay muchos memes al respecto y de nuevo voy a utilizar memes para hacer mi punto aquí la expectativa es si hago Excel entonces ya estoy haciendo ciencia de datos estoy haciendo análisis de datos con Excel Excel es una herramienta muy muy poderosa no veo que vaya a ser eliminada del mundo de negocios al contrario va a volverse más va a penetrar más a esas disciplinas que usualmente no la veían como herramienta entonces el científico de datos no debe estar peleado con Excel pero alguien que analiza datos en Excel no necesariamente está haciendo ciencia eso es algo una decisión muy importante también por parte de las áreas de HR que son que son en mi particular visión son ni coco son de las áreas más conflictivas para efectuar esta transición a una cultura de datos y a un camino a la madurez y a un camino a Machine Learning básicamente por esto porque el reclutador ve que un candidato tiene unas credenciales débiles y ya lo considera como científico de datos esto aquí es culpa de los dos es culpa de la empresa al no definir bien el perfil por tener esta confusión de que no sabe qué es un cierto si no sabe qué puede hacer la disciplina por él y nada más está actuando como pollo sin cabeza actuando bajo la presión de los inversionistas o del mercado y el área de HR está nada más en el informe también entre las expectativas que tenemos es bueno nada más tomo un bootcamp de cuatro semanas y ya soy científico de datos pues este que le digan a los una formación científica en cuatro semanas pues entonces muchos que hicieron doctorado para que lo hicieran entonces creo que una formación científica para crear conocimiento validable y verificable a partir de un fenómeno observado y descrito a través de un set de datos creo que eso lleva más que cuatro semanas lleva mucho contexto de negocio lleva muchos años de experiencia no necesariamente lleva un doctorado pero definitivamente lleva mucha experiencia porque hay cuestiones de negocio que están en el contexto pero no están descritos en los datos y eso es algo que frecuentemente se les olvida a los a las personas que van entrando a esta disciplina y que se llaman científicos de datos después de haber estudiado en un bootcamp de cuatro semanas la realidad es que la ciencia de datos es dolorosa la ciencia de datos es difícil la ciencia de datos es costosa es costosa en tiempo y es costosa en esfuerzo yo tuve la fortuna de abrir brecha en algunas organizaciones y fundar las áreas de ciencia de datos pero para hacerles enteramente en esto no fue enteramente exitosa ninguna de ellas el éxito vino con mis sucesores cuando yo salí de esas áreas que yo fundé el que vino después de mí entonces ya pudo tener el camino a entregar valor mucho más peinado mucho más allanado y mucho más fácil por lo mismo porque hacerse de datos es difícil abrir brecha es muy difícil pero no es algo imposible y sobre todo es algo que requiere varias interacciones y si en esas interacciones a lo mejor requiere rotación de personal es la realidad de las cosas pero no por ello deben dejar las empresas de intentarlo cualquiera que les diga que la ciencia de datos es fácil como los bootcamps de cuatro semanas como que hacer ciencia de datos sin codificar o ciencia de datos sin matemáticas pues naturalmente están están tratando de vender algo están tratando de vender una solución y bueno el comprar una solución a veces no es la adecuada si no tenemos un scoping y una delimitación de proyectos adecuados entonces ¿por qué todo el mundo se llama científico de datos? porque no tienen preparación ni la preparación académica necesaria ni la experiencia necesaria dejen ustedes el doctorado el doctorado no es necesario pero si es necesario mucha mucha experiencia para saber dónde te estás equivocando que no sea en la programación porque en computación es muy en programación es muy muy fácil reconocer tu error el compilador te lo dice el programa o compila o no compila y si compila hace lo que quieres que haga o no lo hace en el análisis y en las decisiones de negocio y sobre todo en mates en estadística es muy difícil encontrar el error de esta manera necesitamos estar muy compenetrados ya sea con la disciplina estadística o con la con el contexto de negocio entonces esto me lo fusilé de Microsoft este es un un blueprint de cómo se organiza un equipo de ciencia y datos este es un equipo de ciencia y datos bastante grande el Head of Data Science generalmente le reportará a un directivo que no es el CTO con fortuna será el CEO pero si se fijan hay muchísimas personas un equipo de este tipo más o menos con con un skill promedio estamos hablando de 889 mil pesos mensuales de pura nómina sin carga social entonces este es un equipo caro y muchas empresas pues no tienen ese dinero o no quieren todavía gastar ese dinero para tener un equipo completo de este tipo por ello es importante el reto anterior el Scoping por eso es importante agarrar un proyecto de poco impacto de poco impacto y de mediano impacto y de mediana factibilidad para poder hacerlo con los recursos que tenemos en vez de desde el inicio pedir un budget un presupuesto de ese tamaño para un equipo tan nutrido como este entonces las empresas más maduras por ejemplo BVA BVA tiene muchos 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 a lo largo de toda la organización de estos equipos tienen un equipo varios equipos de este tipo probablemente por cada producto pero estamos hablando de BVA una empresa que número uno la transformación digital la tiene comprada desde origen número dos las órdenes de digitalizarse y de tener ciencia de datos y de tomar decisiones basadas en evidencia viene desde España y bueno con recursos bastante bastante más abundantes que otras empresas naturalmente una startup no puede va a ser difícil que gaste 889 mil pesos mensuales más 30% de carga social en un equipo de este tipo a menos que su core business sea precisamente ciencia de datos o se dedique a la consultoría sabemos todos que los skills del científico de datos vienen en tres partes hacking skills que yo le llamo ciencias computacionales o a lo mejor ingeniería estadística y matemáticas y mucha experiencia de negocio méxico produce el año y esto creo que ya lo habíamos discutido en otras charlas y habían estado en otras de mis charlas 13 mil programadores 350 matemáticos físicos estadísticos hoy que ya son más estas son cifras de 2015 y muchos expertos de negocio tenemos muchos ingenieros por lo tanto sin compu perdón ingenieros en computación sin mates ni filosofía y este es un problema yo soy ingeniero en computación y puedo decirles que entrenamiento duro nos falta muchísimo necesitamos filosofía para hacer la pregunta correcta y mates para modelar firmemente la realidad y poder producir conocimiento validarle y verificar entonces ¿por qué los ingenieros no sean matas? no es nuestra culpa los ingenieros en computación no tenemos matemáticas débiles no por nuestra culpa sino por culpa de este señor los que tengan canas se acordarán de él con este señor entra a México al modelo neoliberal enteramente neoliberal ahora que está de moda echar la culpa al neoliberalismo aquí sí fue estructural básicamente al adoptar la doctrina económica neoliberal teníamos que darle énfasis a la producción maquilera en el norte y centro del país debíamos de ser muy efectivos ensamblando televisores ensamblando coches ensamblando electrodomésticos y dándole por ejemplo mantenimiento a maquinaria costosísima alemana y para eso la SEP determinó que no se necesitaban ni matemáticas ni filosofía entonces los programas de ingeniería en el 82 la SEP emite la recomendación de que el contenido de mates de las carreras pues se echa para atrás nos quedamos nada más con cálculo con las diferenciales pero mates discretas no se avanzadas antes teníamos dos estadísticas ahora nada más teníamos una y combinada con probabilidad entonces esos fueron los programas que fueron cambiando las universidades autónomas se salvaron las universidades autónomas como son autónomas eligieron pudieron elegir no seguir las recomendaciones de la SEP sin embargo los institutos tecnológicos los que se han adscritos al Politécnico no tenían de otra más que obedecer entonces las universidades todos estos perdónenme todos estos factores se combinan para que nosotros los ingenieros resultemos uno de estos en vez de gente que resuelve problemas egresamos con un perfil de muy alta empleabilidad pero baja capacidad para resolver problemas la capacidad para resolver problemas la ganamos en el trabajo la ganamos con la experiencia pero la empleabilidad inmediatamente al grabarnos pues si tenemos estas deficiencias terribles de nuevo no todos pero los tecnológicos regionales de toda la república si se vieron afectados las universidades autónomas algunas acataron estas recomendaciones de la SER en el 82 otras no otras las acataron y las echaron para atrás en el 94 pero el hecho existe que fue un plan diseñado desde una estrategia económica el que nosotros tuviéramos una preparación que nos maximizara la empleabilidad a una costa de poder resolver de no poder resolver problemas o que se nos dificultara la resolución de problemas y además una vez graduados muchos de los ingenieros en cómputo incluyéndome yo cuando estaba chavo no queremos no nos interesa mucho abordar el problema y el contexto del problema no nos no nos importa lo que nos importa es probar la nueva herramienta la nueva librería el nuevo framework el nuevo sistema operativo la nueva funcionalidad se nos queman las manos para probar lo técnico y entonces nos convertimos en un en una solución buscando un problema tenemos aquí la solución porque ya bajamos la nueva versión de Rust y ya hicimos algunas pruebas con el web framework de Rust y lo convertimos en nuestra herramienta y ahora vamos buscando un problema para solucionar con esta solución debería ser al revés debemos de solucionar un problema debemos de tomar un problema y modelar una solución esto se debe mucho a nuestro entrenamiento y la formación que debemos en el slide entonces ¿qué onda? o sea yo como directivo como formador como fundador de equipos de ciencia de datos no contrato ingenieros no sí por supuesto que debes contratarlos tienen unos roles muy muy interesantes y muy críticos para la madurez de datos como la ingeniería de datos así como hay devops hay MLops Machine Learning Operations y hay Science Operations para laboratorios más grandes o para experimentos más grandes se requiere de un conocimiento de infraestructura de algoritmos de lenguajes de programación de tecnología bastante profundo para poder aportar valor desde estas trincheras pero siendo totalmente honestos muy pocos tienen la preparación matemática para poder hacer ciencia entonces creo que el mensaje final de este slide o de esta parte de la charla es la ciencia de datos es una chamba de equipo disculpenme la chamba de la ciencia de datos es una chamba de equipo donde hay matemáticos hay ingenieros hay inclusive hasta diseñadores aquí ya no me dio tiempo de explicar por qué necesitamos diseñadores entiendo enteramente si no quieren trabajar con diseñadores yo para mí también es una lata ¿qué pasó Iberto? alguien no se mutió ok es una lata trabajar con diseñadores yo he trabajado con diseñadores y si es una lata pero si son necesarios aquí ya no me dio tiempo de explicarles por qué básicamente es por el UX bueno ¿en qué perfiles entonces qué perfiles contrato y dónde salen perfiles y egresados para ingeniería de datos las mejores experiencias las he tenido con telemáticos de Upita Upixa y Scom la siguiente mejor experiencia las he tenido con necatrónicos de la UAM y luego computación de la UAM y IPN esos son los tres perfiles los tres perfiles de egresados con los que yo he tenido mejor interacción y con los que he logrado pues bastante bastante avance desde empresas que no tenían absolutamente nada ¿cuáles son las alternativas? bueno pues egresados de bootcamps esto requiere muchísimo entrenamiento muchísimo entrenamiento su curva de aprendizaje va a ser bastante pronunciada pero no imposible la peor opción doctores ¿por qué? porque los doctores programan para el paper y necesitamos que programen para un ambiente productivo los modelos de Machine Learning que se queden en un paper no hacen nada los modelos de Machine Learning tienen que manifestarse en un API y ese API tiene que aguantar cierto número de hits por segundo tiene que estar monitoreable tiene que ser tolerante a fallos y los PhDs los doctores no saben hacer eso de hecho si agarramos el código de un paper de doctorado y lo deployamos a producción esa cosa no va a servir esa cosa se va a caer con dos hits con dos requests entonces la primera opción para Ingeniería de Datos los doctores no los doctores los doctores en ciencias los PhDs de nuevo les estoy platicando mi experiencia y para ahorrarles dolores de cabeza son guidelines no son reglas no descarto que haya un doctor que sea un excelente programador para producción pero no es yo creo que es la excepción y no la regla para científicos de datos ¿cómo contratamos? Maestros en Ciencias de Datos de la ITAM maestría en Ciencias de Datos de la UP y una maestría muy muy poderosa que es la maestría en Cámputo Estadístico del CIMAT el CIMAT tiene otros offerings en maestrías todos son igual de rigurosos todos son igual de clavados y los egresados de ahí la verdad es que son muy 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 buenos para Ciencias de Datos no tiene información de doctor pero el ambiente académico del CIMAT la verdad es que es de los mejores un cuarto que no pude meter aquí son el IMAS el IMAS en la UNAM también ofrece unos programas muy muy interesantes en estadística probabilidad un poquito más cargados a lo teórico pero no por ello menos valiosos alternativas un econometrista con maestría en computación un ingeniero en compu con maestría en estadística y de las peores opciones egresados de bookings por lo mismo porque en nueve semanas en cuatro semanas uno no tiene el entrenamiento para formar un criterio y para poder crear conocimiento validable con el que puedas alterar un negocio para bien te vas a equivocar o sea un científico de datos egresado de bootcamp no es ni científico y probablemente vaya a traer ciertos impactos negativos a tu negocio porque sus análisis van a estar sesgados porque no tienen experiencia porque no tienen las herramientas matemáticas para validar y someter a validación y a verificación el conocimiento que ha generado de tu negocio y bueno otra una opción también no muy buena son los ingenieros en computación recién egresados por lo que venimos platicando de las deficiencias en nuestra formación estas deficiencias ya se están atendiendo pero de todas maneras siguen todavía no hay una disciplina los departamentos de compu y los departamentos de matemáticas todavía no todavía no se platican y por lo tanto pues todavía no tenemos el día que las ingenierías en computación tengan separadas probabilidad y estadística y tengan dos materias al menos de estadística entonces habremos regresado al estado de nuestras ingenierías previas a 1982 y eso concluye nuestro webinar entonces estamos dejamos espacio para preguntas estoy terminando tres minutitos adelante de lo que espero terminar una disculpa por la tos y bueno abrimos el chat para preguntas hola a todos preguntas ¿alguien? perdón no es coronavirus no es coronavirus no es coronavirus se les juro y Betta escudiremos la presentación yo supongo o no sé si se va a subir hasta después del data day que es el 26 de marzo yo creo que se subirá antes ok ¿por qué un proyecto estratégico está en bajo impacto alta efectividad? vamos a ir a ese slide tienes toda la razón los ejes están están inversos estimado estimado es un error los slides están inversos un proyecto estratégico es de baja no 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 si lo tengo bien es baja baja factibilidad y alta impacto no 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 si lo tengo bien si lo tengo bien ok me hiciste dudar ok ¿por qué son de baja factibilidad y alta impacto? cuando tienes un proyecto de este tipo generalmente te falta algo para poder hacerlo te faltarán datos te faltarán insumos o no tendrás el proceso de negocio todavía planchado o todavía formatizado mencionaba el ejemplo quieres incidir sobre quieres hacer una predicción de demanda o una predicción de compras para tu inventario de órdenes internacionales pero tu sistema de inventario todavía no sabe distinguir el sistema transaccional de inventarios todavía no sabe distinguir entre órdenes internacionales y órdenes nacionales entonces tienes que irte al sistema transaccional modificarlo agregarle una columna a la tabla agregarle un campo a la forma para empezar a registrar las órdenes internacionales y luego tienes que esperarte un poquito para tener cierto historial de tu negocio de este proceso y entonces puedes emprender un proyecto de ciencia de datos para mejorar nada más tus órdenes tu inventario internacional entonces ese es un proyecto estratégico es de largo alcance es de mucho impacto pero es de baja factibilidad la baja factibilidad se la da que no lo puedes hacer ahorita entonces lo tienes que posponer entonces tienes que hacer otras cosas antes de abordarlo por eso se vuelven estratégicos no tácticos los tácticos son los de la derecha entonces espero mi estimado Jeterán que eso haya dado respuesta a tu pregunta ¿cómo creas una vacante con un perfil de ciencia de datos? ¿qué características básicas debe tener? pueden guiarse con lo que les platiqué aquí entonces por ejemplo ¿qué debo pedir? pues al menos hay muchas vacantes que piden alguna licenciatura o alguna preparación cuantitativa yo lo cerraría a que si tienen nivel de maestría y si tienen maestrías de estas universidades pues eso es un buen filtro sino la combinación de las licenciaturas y las maestrías que les menciono aquí en las alternativas y sobre todo experiencia no hay científicos de datos se llaman analistas de datos porque ningún rol junior está preparado para crear conocimiento verificable quienquiera que les esté diciendo que sí pues está tratando de vender algo como dijimos en nuestro slide algo muy importante para formular una vacante que sea de mucho impacto es transparentar el sueldo porque este es un mercado muy competitivo ahorita y también transparentar el día a día entonces si la chamba requiere algo de ingeniería de datos si la posición de científico de datos va a requerir manejo un poco de manejo de clúster y de base de datos hay que especificarlo porque luego hay gente que dice yo no sé hacer eso porque yo soy científico de datos ¿sabes qué chavo? no eres científico de datos porque al menos deberías de saber programar para producción entonces disculpen entonces esos son los elementos de una vacante o sea preparación formación académica que estás buscando una combinación de licenciatura o maestría o te vas directo a las maestrías experiencia tres años o más y transparentar sueldos y transparentar el día a día yo agregaría también si se esperan labores de si se esperan labores de ingeniería de datos transparentarlos desde el inicio para que el hiring sea más efectivo Jeterán ya te lo expliqué espero haya quedado claro sé que la UNAM agregó su oferta educativa de ciencia de datos todavía no sale ninguno todavía no los he probado todavía no los he entrevistado para mí lo que la UNAM le falta es la interacción entre la facultad de ingeniería y la facultad de ciencias no se hablan además se ven en los pasillos y se sacan la lengua los directivos de las dos facultades entonces cuando hay esta colaboración yo creo que la licenciatura de ciencias de datos va a ser muy muy efectiva el perfil de un actuario no es recomendable para un científico de datos el actuario en nuestra experiencia el actuario es muy irregular pueden salir de una muy buena escuela pueden salir actuarios malos de una escuela muy mala pueden salir actores buenos y de la misma escuela pueden salir una generación buena y una generación mala entonces esta variabilidad en su preparación pues lamentablemente me ha traído a mí malas experiencias y entonces de las de las entrevistas que he tenido con ellos pues no me he quedado con ninguno no he podido contratar a ninguno precisamente por esta irregularidad en su preparación definitivamente debería tener las credenciales matemáticas necesarias no así las de programación y entonces por ejemplo si eres un actuario que nada más ha manejado Excel toda su vida de nuevo no es para denostar Excel es una herramienta muy poderosa un actuario entrando a un bootcamp para aprender Python lo veo súper súper factible y salido del bootcamp definitivamente sí lo veo como material completo sí sí es estratégico cuando es de baja factibilidad cuando tienes que hacer cosas para hacerlo factible lo convierte de largo plazo y como lo convierte de largo plazo es un estratégico ¿cuál será? Jorge Carlos Urteaga Reyes Vera tomando el dato de Raúl Raúl de la UNAM ok estoy batallando por el scrolling tomando el dato de Raúl ¿cuál será recomendable a alguien que tenga licenciatura de una maestría recién egresada? bueno si eres recién egresado dependiendo de la carrera pero si eres recién egresado de cualquier licenciatura que tenga un background cuantitativo yo sí te recomiendo y quieres entrar a esto porque porque te gusta porque hay lana en esto porque si es un mercado competitivo porque si es un mercado donde hay dinero yo sí te recomiendo si tu licenciatura es en computación te urjo entrar a alguna maestría en ciencias las del CIMAT y las de Lima son muy muy buenas si tienes una licenciatura en matemáticas aplicadas la base científica ya la tienes lo único que tienes que complementar es programación y para eso puedes servir un book de los miles que hay ahorita en la oferta Geteran entendí mal tus ejes gracias no hay problema si queda alguna otra duda ponla la actuaría también es válida en este campo sí con los asegúrenes que ya mencioné un actuario con tres años de experiencia puede ser valioso pero le falta la parte de programación entonces este actuario si se mete un bootcamp de programación en Python terminando ese bootcamp este actuario va a ser material súper súper empleable ¿cómo elegir las herramientas de elaboración de reportes o tableros en forma correcta? Tablo, Power BI Click Sense francamente lo que tengas está bien o sea Tablo es muy bonito lo utilizaban antes en el New York Times Click es muy flexible pero es muy caro o sea eso es básicamente los tres que mencionas son buenos y básicamente la respuesta es ¿qué tienes ahorita? si la mayoría de tu infraestructura es Microsoft entonces la integración con Power BI va a ser barata y fácil si tienes dulce chile de pozole y tienes el dinero para gastarlo pues porque no tablo ¿cuántos ejes? actuaría herramientas de elaboración de reportes fuerte con más vacantes pero sin candidatos sí les invito también a leer las dos notas que escribimos para el economista ahí mencionamos los retos de una cultura de datos de vista desde la empresa y también nos echamos un clavado a las condiciones económicas que provocaron que los ingenieros saliéramos deficientes en matemáticas y los esfuerzos que se han hecho para revertir esta tendencia los dos artículos están en el economista se los se los compartan un ratito me tocó trabajar con un actuario que además de saber me deja muy bien ser totalmente de acuerdo esa persona esa actuaria realmente es un garbanzo de libra de acuerdo a mi experiencia porque te digo los actuales que me ha tocado entrevistar su preparación ha sido muy dispareja los perfiles como estén en áreas de física no tienen incluidas ah sí sí están de hecho conmigo trabajan dos físicos uno de ellos con maestría en física de partículas entonces definitivamente esos perfiles tienen todo tienen cubierta la parte científica y algunos inclusive hasta tienen cubierta la parte de programación no los incluyo porque mi experiencia con ellos ha sido poca no he contratado muchos he entrevistado algunos he entrevistado a más actuarios que a físicos pero he contratado a más físicos que actuarios durante esas entrevistas entonces de nuevo son el top 3 pero pues hay un top 10 y entonces las ciencias físicas el Instituto de Física de la Facultad de Ciencias definitivamente estará en ese top 10 ¿por dónde iniciar? pues depende ¿no? depende de tu preparación si eres ingeniero en compu pues yo me metería en una maestría para rellenar los huecos en las áreas cuantitativas si eres econometrista o si eres físico por ejemplo o si eres ya matemático yo me metería a un bootcamp para aprender a programar en Python si ya estoy si después de hacer eso tienes chance de iniciar algún proyecto pequeño en tu propia empresa pues recuerda que sea uno de los proyectos de mediano impacto y mediana factibilidad para que si te equivocas pues el impacto no sea mucho y tu visibilidad sea también mediana y de ahí construyes una plataforma para ir a proyectos más avanzados o más sofisticados a partir de ahí ingenieros de sistemas computacionales y más tienen tecnologías de información ok bueno esto es una esto es un perfil bastante bastante desafortunado para iniciar en ciencia de datos yo creo que si quieres aprovechar lo que has invertido en tu educación yo creo que entrar por el lado de ingeniería de datos creo que sería bastante provechoso de nuevo la tecnología y la programación en particular son skills transferibles es una capacidad comoditizable tú tienes si tienes experiencia pues entonces puedes aprovecharlo mejor elaborar en un equipo de ciencia de datos no desde el rol del científico sino desde el rol del ingeniero creo que estaría bastante bien de acuerdo a tu perfil y como tienes una maestría pues yo creo que ya tienes algo de experiencia entonces para que no se vaya todo eso a la basura y no tengas que reaprender o retrasar tu carrera profesional pues yo creo que entrar del lado de ingeniería de datos sería lo conocido alternativamente si tienes mucha experiencia en un rubro de negocio puedes quizá puedes hacer unos pequeños prototipos de analítica estoy hablando de analítica estoy hablando de business analytics estoy hablando de reportes visualizaciones tableros con el conocimiento que tienes y sin tener que regresar a la escuela a pulir tus mates porque son visualizaciones son agregados son conteos son promedios y eso cualquier herramienta de visualización te la da esa es mi recomendación para Rosa Ríos ¿alguna otra pregunta? entonces con lo que me quedo de las preguntas es para responderles es si hay otros perfiles estos son con los que mejor me ha ido definitivamente los físicos entran en esta en esta en esta decena de perfiles aptos muy aptos para ciencia de datos porque están porque estos chavos de física hacen ciencia los actuarios los actuarios son adecuados siempre y cuando tengan muy bien cubierta su parte de programación y eso lo pueden lograr con bootcamps porque la programación es una habilidad transferible comodizable ajá sí Leticia Cruz ajá Enrique Coreño exactamente la maestría en conjunto de estadísticos es de las mejores maestrías que te cubre el perfil de ciencia de datos tanto de programación como de métodos a gran escala como la parte matemática y estadística es de las mejores que hay ahorita en el sistema en gobierno qué perfiles recomiendas para contratar para análisis de desarrollo de software ok algo muy importante la ciencia de datos y los proyectos de ciencia de datos no son desarrollo de software si quieren desarrollo de software entonces están en el webinar equivocado para el desarrollo de software se necesitan diferentes perfiles no se necesita un perfil científico se necesita un perfil más de analista se necesita un perfil más técnico no se requiere un perfil científico aun cuando la ciencia de datos tenga un fuerte componente de software hacer software es muy muy diferente a hacer ciencia de datos espero eso espero haberte remitido a la ventanilla correcta Juan Jesús Saldívar y esto es algo muy importante porque muchas de las confusiones y muchas de los proyectos de hecho por eso nada más para terminar por eso sucede esto por eso las áreas de ciencia de datos frecuentemente caen en manos del CTO porque lo confunden con desarrollo de software la ciencia de datos no es desarrollo de software la ciencia de datos es efectivamente ciencia un producto de datos que por debajo trae un modelo estadístico un modelo matemático un modelo de aprendizaje automático cosa que requiere de cierto nivel de matemáticas sobre todo si lo quieres hacer interpretado el desarrollo de software no requiere un perfil científico y entonces puede ser un sistema transaccional estas confusiones dan pie también a que muchos científicos de datos pues no tengan caigan en una chamba y luego no pueden hacer lo que les gusta o salgan modelos que se están equivocando o salgan modelos que están recomendando tonterías en la sociedad mexicana de ciencia de datos estamos coleccionando historias de equivocaciones sin ciencia de datos muchas de ellas son porque la ciencia la está haciendo un programador y pues un programador está para desarrollar sistemas no para hacer ciencia está para participar en un equipo de ciencia de datos no para hacer ciencia de datos entonces me regreso una pregunta si quieres proponer una estrategia de datos para una empresa pero son los puntos cruciales que debe tener esa propuesta para que sea tomada en cuenta en el sentido de implicaciones que tiene y que no muchos ven y le impactan en el mediano plazo ok Arturo Cárdenas que vole ¿cómo estás? llegué tarde pero ¿qué perfil recomiendas para hacer foc entre negocio y 10? voy a keeping up with the quants Arturo Cárdenas es un viejo cuate no puedo evitar sentir que su pregunta es para troleo pero voy a tratar de contestarle ¿qué perfil recomiendas para hacer el POC entre negocio y 10? yo creo que lo que da ese perfil que tú mencionas creo que es de un líder de ciencia de datos a diferentes niveles pero yo creo que para la parte cuantitativa de la ciencia de datos la da la da la parte cuantitativa y aquí pues es recurrir a licenciatura en economía ingeniería industrial ingeniería en computo a veces ¿no? por lo que ya platicamos pero por ejemplo ingeniería industrial pues sí tiene una gran parte cuantitativa sobre todo si vieron optimización y la parte de negocio es la experiencia entonces si llevas mucho tiempo por ejemplo en una manufactura tú eres el responsable del equipo de investigación de operaciones y ya llevas 5 años 6 años en esa manufacturera yo creo que si esa manufacturera quiere abrir un área de ciencia de datos el candidato idóneo para liderarla será esta persona que lleva 5 años haciendo investigación de operaciones y optimización para los procesos de manufactura de esta empresa entonces el perfil que tú mencionas creo que tiene que ver más con liderazgo y pues para eso es invariablemente se requiere un expertise del negocio la de la estrategia del Leti Plus proponó una estrategia de datos la estrategia de datos tiene que obedecer a lo que les proponía aquí o sea vimos varios retos valor entonces hay que evidenciar el valor de las cosas ¿cómo evidenciamos el valor de las cosas? hay que poner a nuestra organización en este mapa ¿dónde nos encontramos? ¿y para qué debo pedir dinero? ¿y para obtener qué resultado? entonces estos son secuenciales no puedes tener reportería y tableros efectivos y de valor si no tienes un Data Warehouse entonces esta gráfica puede servir para decirles bueno si no tienen Google Data Warehouse debemos de comenzar con eso ¿y por qué debemos de comenzar con eso? porque el Time to Value es poco o sea la inversión en tiempo debe ser poca y el valor entregar es mucho y así te vas con cada stage evidenciando el valor después de que cubras el valor entras al Scoping entonces ya que evidencian el valor y que te dijeron que sí y que te van a asignar Roger entonces delimitas ¿cómo delimitas? con estas herramientas que te estoy dando ¿no? o sea identificar que es Ciencia de Datos y que es BI y esta herramienta esta herramienta es poderosísima o sea aquí poner todos los proyectos de Ciencia de Datos que estás pensando en tu empresa todos los proyectos que intentan contestar una pregunta del futuro finalmente el funding el funding pues es este donde quiero a quien le tengo que pedir el budget y el capital político para llevar esta iniciativa a buen término y finalmente el hiring ¿cómo debo hacer el hiring? entonces si agarras esos cuatro y haces un plan con base en la información que te estoy compartiendo no te garantizo éxito a la primera porque detiene mucho del ecosistema interno de la empresa y que tan comprados tenga la dirección que esto de la Ciencia de Datos pues es el futuro y no hay de otra no hay vuelta de página pero al menos si te equivocas y no te dan el budget vas a haber tenido una gran experiencia al formular el business case con todos estos diferentes que te digo son ocho aquí les estoy preguntando cuatro nomás esa es la respuesta para Leti Cruz Enrique Cureño nos puedes compartir la página social en la Ciencia de Datos es sociedad sociedad bueno ahorita se las comparto ¿por qué recomiendas la mesa de editamos si en su parte de estudio se ven carencias en su manejo de infraestructura van a bajar gran volúmenes de datos esto no es cierto Cristian Ramírez tiene una materia que se llama métodos a gran escala y tiene un proyecto de titulación nuestro advisor académico de la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos uno de nuestros advisors académicos es la que da la materia de métodos a gran escala y ahí ves Bash Docker AWS S3 infraestructura de redes etcétera ahí ves todo eso para montar infraestructuras de diferentes niveles de diferentes niveles de sofisticación dependiendo del proyecto y las necesidades entonces esto que mencionas tú Cristian no es cierto te invito a que el sábado hay un desayuno un desayuno de el ITAM en el ITAM hay un desayuno informativo para la Universidad de Ciencia de Datos entonces si tienes más preguntas sobre eso puedes ir puedes registrarte creo que es completamente gratuito no tienes que pagar nada y para que te enteres más sobre la oferta académica Enrique Cureño efectivamente esa es una de nuestras notas ahí están esa es la página de nuestras notas y la página ahorita se las paso porque estamos todavía en construcción y no sé si tengan alguna otra pregunta bueno si no tienen si no hay ninguna otra pregunta muchas gracias por asistir a este webinar espero que Software Guru les pase los slides o el video creo que esto va a pasar hasta después de el data day que es el 26 el cual los invito a que asistan ahí vamos a tener 80 minutos para dar el demás material que no pudimos dar aquí y los invito a que estén pendientes de nuestras redes sociales para las ofertas de nuestros cursos muchas gracias a todos yo soy Jesús Ramos lo pueden encontrar en nuestras redes sociales si algo no les gustó de lo que dije quieren flamear se puede en las redes sociales para eso son no les no les prometo contestarlas inmediatamente pero bueno espero poder verlos algunos de ustedes ya sea en Twitter o en Facebook y pues muchísimas gracias a todos nos vemos espero en el data day vale muchas gracias Jesús por tu webinar estuvo bastante interesante y bueno a todos los queremos invitar al próximo webinar el próximo jueves a las 11 de la mañana este es procesamiento de datos acelerados con GPU usando les comparto la liga y esperamos escucharlos la próxima semana muchas gracias bye Gracias por ver el video.